Viva la mora, toma la mora, viva la mora. Somos latinos, sí señor. Y como buenos latinos, podíamos perder el tiempo. Amamos locamente el trabajo. Queriendo aprovechar cada segundo de nuestra vida, hemos inventado otro plato muy a la española, el pluriempleo. Debido al pluriempleo, este señor es dentista a mediodía, disc jockey a media tarde, primer bailarín en el show del Lido a las 23 horas y astrólogo pasada la medianoche. Algunos domingos, como le sobra tiempo, vende parcelas a buen precio y hace prestigiosa crítica de todo. A la española.